En la noche lloro como un mamao, con cuantas gatas y yo he vacilado, pero a cada pichón le llega su guaragua, casi ni duermo y de tus labios me enferman. Yo soy un pibe, con el ano mira en el Cádiz, me va a vender a lo que me diga, me suelo en el Cádiz, me va a vender a lo que me diga, me va a vender a lo que me diga, me va a vender a lo que me diga. Yo solo quiero por mí de su nombre, en la que te engaña yo solo es de un hombre, cuando te dejes solamente asombre, vente conmigo y por ahora. Yo fui de mi tengo una vida poderable, me encontrarte y preguntarte por qué te fuiste, es mi mujer, pero a mi no me dejes solo, 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 solo. Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono.